Quinto y último vídeo sobre la presentación de novedades de las instalaciones hidrosanitarias por aplicación de los documentos básicos HS4 y 5 del Código Técnico de la Edificación. Tipos de ventilación. Pues para un correcto desagüe y evitar gases nefíticos, gases olorosos en las viviendas, las bajantes deben de estar ventiladas. Diferentes tipos de ventilación. Como mínimo, una instalación debe gozar de ventilación primaria. La ventilación primaria es la terminación encubierta de una bajante. Es el único sistema de ventilación obligatorio y puede mantenerse así en edificios de hasta 7 plantas. Y también puede ser el único sistema de ventilación hasta 11 plantas si se sobredimensiona la bajante. Su diámetro el mismo que el de la ventilación. Esta ventilación primaria debe de acabar en la cubierta en contacto con el exterior a una altura sobre el suelo de 1,30. Si la cubierta no es transitable o más de 2 metros si la cubierta puede tener tránsito de personas. En edificios de más de 7 plantas en los que no se sobredimensiona la bajante o en edificios de más de 11 plantas o bien los que dispongan ventilación terciaria debe de haber una ventilación secundaria. La ventilación secundaria cumplirá por tanto dos misiones. Si hay esta ventilación terciaria será el punto de conexión de la ventilación terciaria y en una bajante la ventilación secundaria permite el movimiento de aire dentro de la bajante. La columna de ventilación secundaria se va conectando a la bajante en plantas alternas en edificios de hasta 15 plantas y en todas las plantas hay una conexión para facilitar este movimiento de aire en edificios de más de 15 plantas. Una tercera posibilidad de ventilación es cuando tenemos ramales colectores en las plantas muy largos de más de 5 metros que por tanto debemos de ventilar. Debemos de conectar dicho colector entre el último y penúltimo aparato a la columna de ventilación secundaria y así facilitar la entrada de aire en los ramales colectores. En la parte inferior de la bajante y de la columna de ventilación se produce la conexión de la ventilación secundaria. ¿Dónde se debe de producir esa conexión? Dentro de la zona de salto hidráulico. Vamos a verlo. La zona de salto hidráulico se produce entre la conexión de la bajante y el colector hasta una distancia de 10 veces el diámetro del colector. Vamos a explicar el efecto este que ocurre del salto hidráulico. En una bajante el agua baja a una velocidad de 4 metros por segundo. Al encontrarse con el colector horizontal esta velocidad se reduce a 1 metro por segundo. Entonces hay, como en todos los atascos, una retención. En esa retención se llena el tubo y se producen zonas en las que se crean unas burbujas de vacío que al romper por su parte trasera, cerca de la bajante, pueden desifonar los cierres hidráulicos. Por tanto, se debe de proteger en esa zona con la conexión de la ventilación secundaria. Si no tuviéramos ventilación, al bajar la masa de agua, produce aguas abajo de esta masa, de este pistón, un desifonamiento por compresión, o sea, el aire empuja a los cierres hidráulicos, al agua de los cierres hidráulicos, fuera del mismo, con lo cual se pierde este cierre saliendo los olores. Y aguas arriba del pistón hidráulico, de la masa de agua, se puede producir, si no hay entrada de aire, un desifonamiento por aspiración. El pistón va aspirando todo el agua de los cierres hidráulicos, dejándolos igualmente sin agua y sin este cierre saliendo nuevamente los gases a su exterior. Entonces, se produce este problema arriba y abajo de los pistones hidráulicos. Con la ventilación, con la ventilación primaria, con la secundaria y la terciaria, se evitan todos estos efectos y se evita la salida de olores de la instalación. Pruebas La instalación de evacuación de aguas debe de ser probada como el resto de instalaciones de los edificios. Se prueban una vez acabada la instalación y hay distintas pruebas. Por ejemplo, pruebas de estanqueidad parcial con agua. Se van probando los distintos tramos, los distintos ramales colectores, los distintos tramos de bajantes y se comprueba el funcionamiento general de los desagües. O sea, sé que tirando agua sobre los aparatos, no se aumenta el nivel de agua del mismo y puede evacuar con corrección. Hay que realizar también pruebas de estanqueidad total con agua y con aire, para comprobar que no hay pérdidas por las juntas. Hay otra prueba más, que es una prueba de que los sifones funcionan bien. Hay una prueba de estanqueidad total con humo. Para ello, se llenan de agua todos los cierres hidráulicos, se taponan todas las ventilaciones primarias en la cubierta y por la parte inferior del colector, se introduce un humo, un humo trazador y se repasa la obra para ver que este humo no es capaz de atravesar los cierres hidráulicos de los sifones. Bien, pues esto es todo. Espero que les hayan gustado estos cinco vídeos. Recuerden que Formatec está a su disposición, tanto del instalador profesional, como de los alumnos que quieren llegar a ser instaladores, así como los diseñadores de proyectos, ingenieros arquitectos, etc. Nuestro mail para contactar con nosotros es jpformatec.gmail.com Pueden ustedes seguir toda nuestra documentación, hojas de cálculo, etc. Por ejemplo, en el blog, disponemos de un blog, se llama Javier Ponce Formación Técnica, donde hay hojas de cálculo, donde hay impresos, donde hay artículos técnicos y documentos de instalaciones técnicas que pueden ser interesantes para todos ustedes. El blog es javiponce-formatec.blogspot.com También disponemos de cuenta en Facebook, para que puedan seguir instalaciones que vamos haciendo, prácticas con los alumnos, fotografías, etc. Un contacto con todos ustedes, igual que el mail. También tenemos cuenta en Twitter, arroba, jpf en mayúscula, jpformatec, ya el resto en minúscula, y ahí también podemos estar en contacto, y el canal de vídeos de YouTube, donde están viendo el presente vídeo. Igual, se llama jpformatec.blogspot.com También pueden encontrar información nuestra en la web de una empresa de formación, cercana a la nuestra, con la que colaboramos, que es www.emiliocarrasco.com Muchas gracias, y hasta el próximo vídeo.